A veces yo quisiera ser como aquel ave que alza su vuelo a un lugar lejano. A veces yo quisiera huir de los problemas porque no creo poder soportarlos. Hay días que quisiera tener un rinconcito donde refugiarme, donde el dolor no pudiera alcanzarme, donde no pueda llegar la tristeza. Hay días que quisiera tener un corazón duro como un diamante que no me condoliera de nadie. Acorazado por la indiferencia, pero él me ha dado un corazón grande que me hace querer aunque no me quieran. Mi Dios me ha dado un corazón grande que me hace querer aunque no me quieran. Yo he batallado, lo sabes Señor. También he intentado serte un siervo fiel. Bastante he luchado por tener tu amor, pero los problemas nublaron mi fe. Si te vas de mí, ¿yo qué voy a hacer? Si a tu palabra ya me acostumbré, tus consejos son luz para mis pies. Y con tu alabanza me gozo, mi rey. A veces yo quisiera ser como ese niño que vive siempre feliz en su mundo. A veces no quisiera oír ni decir ofensas, quisiera ser como un sordo mudo. Hay días que quisiera tener un rinconcito donde refugiarme, en donde el dolor no pueda alcanzarme, donde no pueda llegar la tristeza. Hay días que quisiera tener un corazón duro como un diamante, que no se condoliera de nadie. Acorazado por la indiferencia, pero él me ha dado un corazón grande que me hace querer aunque no me quieran. Mi Dios me ha dado un corazón grande que me hace querer aunque no me quieran. Tú eres mi única razón de ser, también mi más grande razón de vivir. Si te pierdo Cristo, yo podría morir. Si te vas de mí, dime qué voy a hacer. Si te vas de mí, ¿yo qué voy a hacer? Si a tu palabra ya me acostumbré, tus consejos son luz para mis pies. Y con tu alabanza me gozo, mi rey.